Es muy atractivo en los precios de los combustibles, esperemos que a medida que vayan pasando dos meses tengamos precios más bajos de los combustibles, dada ya la competencia entre las empresas para el abastecimiento de los combustibles en la zona. Estamos buscando que sean las medidas que todos pensamos, en el caso de la energía eléctrica también estamos esperando que se pueda concluir con el tema de la tarifa para el estado de Campeche y en el caso de los combustibles también que la reforma haga ya los beneficios por los cuales se puede crear. Vamos a adelantarnos lo que no va a ser, hay que seguir trabajando y lo que siempre puedo decir que a medida que se fortalezca la moneda mexicana contra el dólar, que es la principal moneda que cubre y el abastecimiento de los combustibles, pues los precios podrán ir al mismo tiempo.